Sí, desgraciadamente a pasos de comenzar las clases nos encontramos con esta situación que desaparece tenemos el techo sobre el techo que cubre varias chapas se dieron cuenta los vecinos y las escuelas que están alrededor y durante el verano, que recordemos que esta escuela tiene prolongación de producción también entraron por una de las ventanas que tiene rejas y robaron los alimentos del comedor escolar Gabriela, no es la primera vez que lo sufren No, no es la primera vez, sabemos todo lo que cuesta especialmente para darle un mejor clima de trabajo para ya sean los maestros como para nuestros alumnos si cuesta un montón, lo que queremos y solicitamos permanentemente es seguridad Todo este complejo necesitaría vigilancia nocturna porque acá funcionan la escuela especial, ustedes también parte de la escuela Belgrano, otros centros Recordemos que nuestro centro de formación laboral tiene turno vespertino no tenemos protección a la noche va de 17 a 21 y en pleno invierno esto es terror hasta baja la matrícula, no, perdón, baja la asistencia de nuestros chicos por esto, por miedo Bueno, Hugo, ¿cómo es esto de llevarse el techo? ¿Estaba sobre una loza? El techo está sobre una loza, sí la chapa estaba sobre una loza y nos dejaron toda la parte de los talleres la escuela está dividida como en dos partes la parte del comedor y la parte de la erección y la parte de los talleres los talleres funcionan en muchas máquinas que son eléctricas no tienen que tener humedad no tienen que tener humedad y nosotros tenemos chicos con problemas motrices y esto nos puede traer como mucha dificultad en este tipo de situaciones por eso se puso chapa sobre la loza que filtraba exactamente, sí, es por eso Eso permitió que sea más fácil que se roben, digamos porque tienen para filmarse sobre... Es lógico, sí, sí, sí se llevaron casi todo el techo Pero es un techo tremendo, ¿cuántos metros? No sé, 50 metros serán Lo que falta sería 30 metros aproximadamente El techo de una casa decíamos, sí, sí, sí Bueno, este tipo de cosas que es recurrente es lamentable decir que es recurrente, ¿no? No solo le pasa a esta escuela sino que le pasa a varias de acá pero lo fundamental es la vigilancia el recorrido que se puede hacer sabemos que en las esquinas en las esquinas de acá, de la cuadra siempre hay grupos de chicos sobre todo que no solo en la noche están sino que están en 2 de la tarde cuando ya prácticamente no hay movimientos casi porque los ingresos son alrededor de la 1 de la tarde y la salida a las 5 de la tarde entonces esos son los momentos que hay más movimiento pero en el restante horario no hay nadie y es una zona... Se facilita a la delincuencia Claro, tal cual porque toda la manzana son escuelas entonces muy poca circulación de gente va a haber acá y es una zona que está a la deriva en ciertos horarios sobre todo Las admisiones son durante todo el año no son como las otras escuelas que hay una fecha de inscripción sino acá las inscripciones son todo el año derivados de las escuelas especiales o derivaciones espontáneas que se van presentando y bueno, de acuerdo al cupo que tengamos es la reubicación en cada taller ¿Están funcionando en qué turno? ¿Para las inscripciones, informes y demás? Sí, en este momento hasta que comience turno mañana y turno tarde pero la escuela tiene 3 turnos turno mañana, turno tarde y turno vespertino Recordemos la dirección donde está ubicado Sí, Martín Fierro 250 y por ahí para la gente que por ahí no ubica las calles o es medio complejo es en el colegio Manuel Belgrano el edificio viejo ¿Cuándo iniciarían el ciclo lectivo ustedes? Lo que pasa es que todo depende de cómo evolucione todo el conflicto gremial pero el ciclo lectivo por calendario escolar está establecido el 5 de marzo ¡Gracias por ver el video!